Música 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 Vecinita Vecinita Asómate a la ventana que hoy traigo suco de la bahía Vecinita 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 Un canasto que en la cosa sale y un montón de flores pa' más de día Mereja, el pimiento, tomate y el corazón en cada pregón ¡Ay, señor! Y una chela pa' tu barcón que hay un faraón en Alejandría Y el ducito de los surritos que va a alegrarte la mañanita ¡Ay, ay, ay! Que el amor a la hoja afila el cuchillo y la tijerita ¡Ay, ay, ay! Que este calor menos niña que esto dulce como la almiba Soprillo pa'l infernillo y una rosa pa' reventar Y un higuito que es caramela Luce maino, caldo y romero ¡Ay, ay, ay! Abre tu ventana, gitana mía, de pared ¡Ay, ay, ay! Que este calor menos niña que esto dulce como la mía ¡Que huela a sal! 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 ¡Qué huela a sal! ¡Que huela a sal! ¡Siniego! JuÉ! yo me quito yo me quito mi sombrero y te digo y te digo y por eso creo que te vamos a dar y que todos los años yo te quiero ver aquí cantar ¡Oye! 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 Daño, daño, hacemos tanto daño aplicando en un sicario razones humanitarias Daño, hacemos tanto daño por solo plantearnos si otorgamos privilegios a alguien que secuestra y mata Daño, hacemos tanto daño cuando la ley nos ampara si este tipo de avidaña ni respetan, ni agradecen ni reconocen a España Si es que es pana, lo que se haga con ello es pana si estamos empleando los antibióticos en cucaracha Si es que es pana, lo que se haga con ello es pana si pa' uno que muera parecen 20 como las ratas Si es que es pana, lo que se haga con ello es pana o han pedido disculpas en todos estos años a la Ortega y Alana que ya les se tapan con pasamontañas y con sangre aena eso es patriotismo o marra rabea ¿Cómo se ablandan con la tarra? ni pueden sentir piedad si ellos nunca la tienen de que van a asesinar que si hablamos de cáncer en el metro si es terminar llorando a nuestros muertos mueren los malos que no hubo difensa ni justicia ni dar a ellos muertos a manos de asesinos sin reparos ni conciencia muertos que claman al cielo con un tiro en la cabeza de sangrar una puneta ¡Oye! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos ven! ¡Venga! ¡Hay quien no come! Hay quien no come como uno en mi barrio Se gasta los cuantos leves cargassos En un perro más feo que sus muertos Con cara de sieso y oído salto Mira un sucio rechoncho y baboso Cagas a los morrón de limpiasador Aplastar con los dientes pa' arriba y los huevos Los huevos, gordo no, de dos yema los dos Ese perro se tira unos pedos Mira, como una persona mayor ¿Qué? ¿Qué es noble? ¿Qué cariñoso? ¡No! ¡Está dormido! ¡Si es que es pa' ver a la A! ¿Dónde va? ¡Ya va con un cline! Tú no has visto al pobre barrendero Que mete la pala Que va a levantar y le da un deirse Una meaíta en la esquina del bloque Y que va a librarse el tionco de la once A que el hijo puta se mea en mi coche Ahí podría llegar A ver si le compra al perrito un paña Y al negro del guasá Que te trae el carabote Es como luce mi plazuela A la carita del día Con un rato de mi pasión La zona estrella No fue un lugar de alegría Delejó De mi de mi pregó Preso en su corazón Condenado por vía A baile 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 A uno le gusta el vino y las mujeres, y el vino, y el vino me da igual color Y si es parte de nuestra cultura, en eso no hay nadie más culto que yo Que si me vaso medio vacío, ahora pesimismo va en temor Yo lo lleno en problemas resueltos y lo lleno, lo lleno Lo lleno no, este es un porfión, mi mujer dice que soy un malato Y que deberían prohibir el alcohol ¿Prohibir el alcohol? No, las puñas de chocolate, si no está contenta con nada Así está, que le cuesta y al bate, cuarco lleva tu desodorante que yo ni me meto Y ya ves, a mí me corta el cuerpo, cuando llego a casa se me pone enfrente Con los brazos de arreglar igual que el vecino pepe, mira que vergüenza, otra vez como viene Ahí me va a enterrar, y yo le contesto con tomita, yo me hará, vengo yo, como pase un boquete Ay, como luce mi plazuela, hasta la claridad del día Con los brazos de mi pasión, la ropa se va con su ayuda de alegría Que lejos de mí, de mi prego, beso en su corazón, condenado de por mía Que lejos de mi pasión, la ropa se va con su ayuda de alegría ¡Venga, venga, 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 v ¡Ale! 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 ¿Qué viste? Amarrar Mar Pepe por ahí, ¿eh? Vamos allá. ¡Ale! ¡Ale! Ni quien se atreve a vivir Penando con tanta briega Pavor, día que estamos aquí Que ni quien te gracia Y tú n'asen Solo No se va a sufrir Tan solo No se va a sufrir De noche ya estoy en pie Compartiendo con el alba El frío y la calma De la madrugada Y hasta le pido a la luna Que rompa de un guillo Los brazos de sombra Canto en soledad Ay, señor Dame fuerza en mi amar Y poquito a poco Paso cuando herida Sobre el campanario La calle En pedaz Ya viva la cárcara Invierno, paloma Cierra y ventana Y un son de campana Llamando a rezar Mañana dañí Y olor a sal Que en ti Florece amaneciendo Y con su redito Lo ilumina el sol Con pena y media Deseas luego Llora, villera Vente ¿Quién no te ha visto Llorar de frente? Anda Y él se lo pierde No sé si sufrir No une a los dos Que a mí Me duele tu agonía Tus ojos me alivian Tanta desazón Que no hay mañana Más que en tus ojos Cuando me miras Vente ¿Quién no te ha visto Llorar de frente? Anda Y él se lo Llena de vida Colores, aromas y de car Ay, siento Que tu alegría Pra suena mía Detiene el tiempo Y la frescura De mi pregón Sulta con el viento Niña, le chuga Y al higo Frenco Que llevo el caso Niña, que llevo el caso Ay, clavellina Prima y reventona Suspiran por tu azotea Ay, clavellina Prima y reventona Eranio, clavele y rosa Amanoito Y por tu cena Y por tu cena Eranio, clavele y rosa A Amanoito Y por tu cena Y de colores Pa' tu barcone O centro de mesa Ay, clavele Ay, clavele Ay, clavele Tú en la era Y tú con el baile Tú en el barrio En la era Y tú con el baile Tú en el barrio Tú en el barrio Y ahora sí Que no paso yo Por debajo De tu barcón No, se se le se gacho Y me ve con un macetón No, se se le se gacho Y me ve con un macetón Y en la china En la calle pañuelo Una vieja ni se acercó Y me vino Con una tijera Con mango O culatón Y al afilado Le di un sojocón Y al afilado Sí, al afilado Pero no la paga A ver si cambió Ya que no le gustas Y mira que ya son las dos Y en una guiñata Corre el gobierno Que los pocos baratitos Entra en mi a mí Y te lleva el resto Que mañana se va otro día Y a Dios dirá Que no traje el pueblo Allá huele la plaza A pescar un adobito Y llega un dolorcito A mamá Que las tripitas me abran Que tú andares Me tiene enfermo Lo juro yo Por tu sabiduría Niña que se me coge la alarma Con esos ojos ¿Por qué me miras? Si lo cometrás a niña Por tu rincón El plazo de la guía Tengo el peñal Tal sentido De engañadito Por tus esquinas Ábreme Que por Dios Que no vivimos sin ti No es que no vuelvas Por despecio Ni por falta de cariño Dios sabe Cariño Que te llevo Para adentro Que día el tiempo La distancia O el dolor Han conseguido A pesar de esta penuria Que estrellara En el olvido Como iba yo a enviárame De tu parco Mía la vea De tu cuello Como muere Ese sol Por tu careta De la brisa De tu playa O el color De su arena Y de nuestro nazareno Por más lejos Que me fuera Volví a tus carnavales Que me da vida O me ahoja Que se me vuelven Tullares Y mi pluma Se equivocan Que puede ser Tancana Hace algún año Que me rote el río Envenenándome el alma Y hasta el aire Que repito Porque yo te he dormido No tiene cura No tiene mis sueños No tiene día Es la locura Es un infierno Vuelto en mi cielo Pa' lo mal Y pa' lo bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Ja! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!